Hoy se va a entregar este arreglo de suculentas. Aquí en nuestro canal todavía no tiene nombre, tiene muchas sugerencias que se va a llamar Doctora de Cuerpos y Plantas, que soy yo, Nancy, la Doctora Nancy. O también el Jardín de la Nieta, porque la nieta fue la que me enseñó a cultivar las plantas. Y bueno, también ustedes pueden opinar qué nombres, hay muchos, muchos. Y hoy se va este arreglito. Cada quien puede traer sus macetas para hacerlos, ya tengo unas pedidas. Pueden venir a hacerlos y escoger las plantas que quieren que lleve su arreglo. Este es un bote de agua purificada de 5 litros. Que lo hicimos maceta. Pueden traer sus recipientes que gusten. Y aquí los pueden armar ustedes, escoger las plantas. Tengo muchísimas suculentas. Y armarlo para que empiecen a agarrarle muchísimo cariño a sus arreglos y a las plantas. Yo ahora soy fan. Es mi hobby. Dicen mis amigas que es un hobby demasiado caro. El haber hecho tantísimas suculentas porque tengo exóticas de muchas partes del mundo. Y pues en esto me entretengo. Ahora que ya estoy en mi casa de campo. Retirada de la medicina. Y esta es una pasión que acabo de encontrar. Mi hobby. Bye. Bye. Bye.